Estamos hoy día en una conferencia de prensa sobre la presentación del programa oficial por los 199 años de creación política del Distrito de Sechura. Dentro de nuestras actividades se han tenido en cuenta lo que es el aspecto educativo, cultural y deportivo. Dentro de ellos, mañana iniciamos con un trote y una bicicleteada. También tenemos para el día lunes 17 una presentación de estampas denominada Identidad Sechurana. Son estampas culturales que son identidad, como su nombre lo hice, están identificados con nuestro Distrito de Sechura. Y va a ser un pasacalle y va a haber una exhibición también al término del pasacalle. Tenemos un concurso de historia de nuestro Distrito de Sechura, que está a cargo de nuestros estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, de todas las instituciones educativas, como también al público interesado. En este programa se han funcionado también las actividades del Día del Pescador y Día del Campesino. Inician ya desde hoy día con una conferencia y terminan el próximo 29 de junio. La invitación a todo el público en general, en especial a nuestros pobladores sechuranos que están asentados aquí, también otros que están fuera de nuestro Distrito, Provincia de Sechura. A la participación de diferentes actividades culturales que tenemos, también a una velada artística cultural que tenemos para el jueves 20 de junio. Siendo nuestro día central el viernes 21, que tenemos una misa TDU, un desfile cívico militar y una sesión solemne aquí en nuestra Plaza de Armas, como en nuestra Municipalidad Provincial de Sechura. Reiteramos la invitación a todo el público en general, también a los medios de prensa, esperando ustedes también estén presentes en nuestras diferentes actividades programadas por los 199 años de creación política del Distrito de Sechura. Reiteramos la invitación a todos los que nos han presentado en nuestra Plaza de Armas.